¡Aplausos! No sé qué bonito fue El cabello de la ganda Y él sepa que fue El cabello de la ganda Y él sepa que fue Pero esa mujer Y esa mujer A mi loquita me va a dar a volver A mi loquita me va a dar a volver A mi loquita me va a dar a volver A mi loquita me va a dar a volver ¡Ay, la polimera! La polimera Tira la piedra, la piedra pa' afuera Tira la piedra, la piedra como afuera Tira la piedra como afuera ¡Esa es ahí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!